Sobre este proyecto, cuándo se va a iniciar la obra y cuándo se proyecta, que ya podría estar funcionando, es muy por un lado, y por el otro, no sé si ya hablaron con los expertistas que me entendió que el arquitecto vive, dice que va a tener que hacer toda esta labor, porque pues entendemos que a veces también hay que trabajar. Sí, y cómo no, mira, la idea es que podamos trabajar en conjunto, yo soy muy agradecida con el sector transportista porque hemos visto gran voluntad de ellos para generar una mejor movilidad en Baja California. Sí, estamos arrancando, pensando, bueno, que arranquen ustedes alrededor de dos meses, más o menos dos o tres meses, la construcción del proyecto y en unos dos años que podamos ya ver la finalidad, ¿cierto? Así es, la inauguración del tren como tal, y pues bueno, nosotros brindaremos todas las facilidades, creo que parte muy importante de que hayan confiado en Baja California para la realización de un proyecto de esta naturaleza, es porque se dan cuenta de que nuestro gobierno, pues es un gobierno que es facilitador de las inversiones, en donde no hay corrupción, no hay corrupción, lo que estamos buscando nosotros es que sea un proyecto integral de beneficio a la población, y que genere certeza para los inversionistas, solamente en nuestro país, no en todo el mundo. Sobre el tema, pues yo soy Carlos, que soy Carlos, que soy Carlos, que soy Carlos, que soy Carlos.